¿Qué tal? ¿Cómo están? Con Mario Kempe, soy Fernando Palomo. El fútbol es el gran nivelador. Suele durante 90 minutos permitir que las posibilidades de uno con pocos recursos queden equilibradas ante otro que quizá le supera en todo y también en lo futbolístico. Igual, Mario, hoy los 90 minutos que tendremos serán como para medir las fuerzas que cada uno pueda tener como colectivo y medirlo a cada uno por lo que es. Sí, porque si nos fijamos bien en la diferencia que existe entre uno y otro es abismal. Ahora, siendo un partido amistoso, posiblemente este equipo que normalmente vemos como más pequeño te dé la sorpresa. ¡Suscríbete al canal! Así saldrá el equipo de casa tal como lo vemos en pantalla. Así como lo vemos, cinco en el fondo, tres jugadores en la mitad de la cancha con una intención de ir a buscar a dos que en punta se estarán peleando, yendo seguramente en el cuerpo a cuerpo permanentemente. El equipo visitante que saldrá con estos jugadores que aparecen en pantalla. El técnico se ha decidido por un 4-4-2. A ver si ahora tiene razón un rombo en el centro y un centrocampista, un media punta para hacer de enlace con los hombres del frente. Bueno, bueno, nos ponemos las pilas, que esto ya comienza. Ya era hora que empezara, estábamos hasta nerviosos nosotros mismos. ¡Gol! Jonathan Dosentos Héctor Moreno Marco Fabián ¡Gol! ¡Ni un cuarto de hora en el partido y ya tenemos gol! Empezar el partido así, tiene dos caminos. O se queda como estamos, o vemos muchos goles. Una nueva demostración de la elegancia de este artista. No solamente lo esperamos nosotros, sino también el público y sus compañeros. Y era muy difícil hacerlo, ¿eh? ¡Gol! 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 El partido que recibe su primer gol, estamos 1-0! ¡Gol! 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 Quizá por acá encuentra la oportunidad, Jesús Corona. Marco Fabián No está solo, tiene compañía Jesús Corona Con ella Marco Ahí está Carlitos Vila La tapa pero queda ahí Pero con tiritos así no le hacen daño A alguno Chris Wood se acerca a zona de ataque Le sacaron la pelota La dejaron viendo estrellitas Jonathan Dosentos Transporta la pelota a zona de ataque Corona Creo que habrá que cambiarse el boquines Se puso los boquines cambiados hoy Le pegó espantoso a la pelota Ahí ve el árbitro Amari Le va a mostrar trajita amarilla Tarde pero la va a sacar Sí, para frenar un poquito el ímpetu de este partido Aquí puede haber una oportunidad Hermosa asistencia y peligro Qué cerca que se ha ido No tuvo tiempo de pensar Lo apretaron, lo defensa Se apuró Y la tiró afuera Ha perdido la pelota A volar esa pelota A volar esa pelota Se van acercando Viene una oportunidad clara Miguel Ayun Le faltó muchísimo Para hacer daño Entra el jugador Y quizá tenga una Rodolfo Pizarro Con ella Marco Fabián Esta es una entrada salvadora Chris Wood Ahí va, habilitado para definir Ahí está Alben Se abre espacio Y puede ser una oportunidad Se acabó de perder Un mano a mano Increíble ¿Qué podemos decir? Una gran oportunidad Para empatar el partido Pero habrá que esperar La próxima ¡Gracias! Rodolfo Pizarro La Jun Lleva la pelota Zona de peligro Aplausos señores Se abre espacio Y puede ser una oportunidad ¡Gol! ¿Qué me contás Marito? Dos goles de ventaja ya Yo creo que No sé si es merecido Pero Los goles Son los que marcan La diferencia Como la lógica Como la lógica también De vez en cuando Juega en el fútbol El que más ha hecho Y el que más tenía que hacer Ha marcado Muy merecido Muy merecido Lo había estado buscando Estaba mejor plantado en la cancha Y de vez en cuando Se recibe un premio La alegría en el banco Después de este gol Esto da más tranquilidad Al equipo Y con esto El marcador está Dos goles a cero Reed Se acerca y crea peligro Y seguramente lo va a hacer Y le pega con un tubo Estábamos griteando el gol Marito Es que es increíble Lo que ha errado Nunca hay que adelantarse a nada En el fútbol Todo es posible Hasta un gran error De este gran jugador Marco Fabián Quizá por acá Encuentra la oportunidad Claro Si pica demasiado temprano Lo van a agarrar Siempre en offside Levanta la bandera Mario Orsay No se puede discutir Bien Estaba adelantado Qué buen servicio Lo deja de cargar gol Se abre el poso Y puede ser una oportunidad Qué goloso Gol ¿Y qué querés que te diga? Estaba muy cerquita Aquí va a ser el arquero Están volcando el resultado A su lado Mario La diferencia es muy amplia Sí Si tenían una pequeña oportunidad Se le acaba de ir ahora Otra perspectiva Para disfrutar de ese gol Y le cae otro gol Este equipo Que necesita una canasta Más grande Entre el zona de peligro Sigue sin parar Gana Terreno Gran centro Puñetazo para desviar la pelota Ahí están rechazando la pelota No pasa Se viene el bombazo Ha aparecido nuevamente el arquero Córner al corazón del área Ha sido un frentazo bárbaro Vaya manera de impactar ese balón Se lo encontró Y le pegó un frentazo brillante A veces los goles de cabeza También son espectaculares Gran jugada Con un final inmejorable Lo han hecho todo bien Sacaron perfectamente Ese tiro de esquina Desde la derecha Y por ahora El marcador 3 a 1 Entra el jugador Y quizá tenga una Marcos Fabián Había hecho lo más complicado Que dar de cara Al arco Mario y la herra Si, fíjate que tampoco son muchas Las oportunidades que está teniendo Y sin embargo Cuando tiene una muy clara Se le cerraron las ventanas Lleva la pelota La zona de peligro Atento con el pase bueno ¡Qué cerca que se ha ido! No tuvo tiempo de pensar Lo apretaron los defensas Se apuró Y la tiró afuera Hay cuatro minutos de tiempo agregado No es mucho Interceptando el pase ¡Epa! Esta es buena Le queda a Chicharito A definir Corta bien esa pelota Chicharito Chicharito Se van acercando Viene una oportunidad clara ¡Esta es el rebate! ¡Gol! Si decide llamar por teléfono Al arquero Desde donde le ha pegado Es una llamada De larga distancia ¡Vaya pedazo de gol! Marito La puso allá Donde la doña Cuelga la rupa ¿Cómo explicar este gol? No se le puede dejar tanto espacio A jugadores que le pegan tan bien Por eso Fue golazo Sin restarle mérito al pateador Lo de la defensa es imperdonable Mario Estuvieron terrible Le dieron todo el espacio Para pegarle Queda claro que este marcador Empieza a inclinarse Solo de un lado El balón que queda suelto Y lo pierden Llega el silbato Del final de la primera parte Bueno parece el final del partido Para un equipo Que se va al vestuario Hasta ahora Sufriendo de una goleada tremenda ¿Y qué podrá decir el técnico Después de estos primeros 45 minutos? Arranca el segundo tiempo Irán a buscar más ¿O se quedarán conformes? Se acerca zona de ataque No pasa nada La pelota se va Y decir que le pegó con la buena Imagínate si le daba con la mala La pinchaba Me parece que se le cambiaron los botines No creo que le pegue nunca tan mal como le pegó ahora Yo ya perdí la cuenta Cuántos pases buenos se ha dado Transporta la pelota La zona de ataque Lo mejor que le hemos visto en los últimos partidos La verdad que está aportando mucho para el equipo Está ganando Le va a pegar Se preparan para el tiro de esquina Están los grandotes en el área Tiro de esquina al centro del área Jugada desperdiciada Rechazan la pelota Y después de la entrada La pelota lateral Se retira el jugador con tarjeta amarilla Si querían evitar la expulsión Ruffer Se acerca y crea peligro La pelota que se escapa Para un saque de arco Marco Fabián Buena pelota larga para afuera Con ella Marco Fabián Detienen bien esa posibilidad de ataque Se viene bien pegadito la raya Se viene la ejecución del córner Está listo el cambio Se va a hacer el movimiento El córner que llega al área Un cabezazo que termina en las manos del arquero Le sacan el balón y se escapa Muy buena esa entrada Y se hace con la pelota Gutiérrez Ruffer Aquí puede haber una oportunidad Le va a pegar, le va a pegar Fue colocarse, le va arriba La idea era muy buena Pero larga Se viene un jugador de refresco a la cancha Y se va a pegar, le va a pegar Con ella Y se llega el tiempo Ahí va a pegar Y la va a pegar Reyes Rodolfo Pizarro Buen servicio al costado Le pega Tapa con enorme precisión Ha pesado mucho la presión en la definición En este caso lo mejor Es la tranquilidad Y lo que menos tuvo es eso Y está todo preparado para que se realice el cambio Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. 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 Llega cortando bien y recupera. Solo 20 minutos le están quedando este partido. Fácil recuperación del balón. Rodolfo Pizarro recientemente ha estado en un gran nivel. Y eso ayuda mucho al club y al equipo. A ver si logra aprovechar el espacio más pegadito en la raya. Es buena la pelota atrás. Muy buen anticipo del balón. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Sale el arquero buscando la pelota con los puños. Ya entramos en el último cuarto de hora de partido. Ambicioso el traslado. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Gol! 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 Mario, el resultado será un excelente cambio del técnico. A esta distancia. Si falla Fernando, hay que echarlo. Están volcando el resultado a su lado, Mario. La diferencia es muy amplia. Sí, si tenían una pequeña oportunidad, se le acaba de ir ahora. La alegría desborda el banco de los suplentes después de este gol. Esto es un festival de goles. Un gol que llega para confirmar que en la cancha solo hay un equipo. Han llegado Mario buscando una victoria. Estos hinchas ahora se están llevando una victoria y un espectáculo además. Y no, y se han llevado una gran alegría porque realmente el equipo ha respondido. Se acerca a zona de ataque. Recibe apoyo. Gana la pelota en la banda. El asistente decide levantar la bandera. Una jugada muy cerrada, pero intrascendente. No sé por qué la protesta. De cualquier manera, si no hubiese levantado la bandera, yo creo que las posibilidades de acercarse al arquero eran totalmente inequívocas. Entra el jugador y quizá tenga una. Más atrás del centro y es bueno. ¡Ay, desvío! ¡Gol! Y es gol en contra. Gol en contra. Sí, señor. Vaya casualidad o vaya fortuna para el equipo que patea. Porque ella pega en el compañero del arquero, pero nada puede hacer. La pelota, para adentro. Ya estamos muy cerca del final del partido. Ha habido solo un equipo en el terreno de juego. Poco los hinchas visitantes que llegaron al estadio, pero suficiente como para que se escuche. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cara el gol. Entra el suelo de peligro. Parece que el árbitro lo ha visto bien. Será córner el último en tocarla. Fue un defensor. Ha sido hasta ahora, de momento, por lo menos una de las figuras del partido. Se puede decir, Fernando, que este jugador, son los que se dicen que no bajan nunca los brazos. Mirá que lo ha intentado. Ha tirado de todos lados. Buen rechazo del arquero. Sale la pelota y entra el saque de arco en juego. Una vez más, Marito, este enorme atajadón. Bueno, no nos sorprende. No nos sorprende este pedazo de arquero que cada vez que tiene que intervenir lo hace a la perfección. Gutiérrez. Carlitos Vélez. Hay cuatro minutos de tiempo agregado. No es mucho. Cuatro minutos de tiempo agregado. Gutiérrez. ¡Uh! Mucha ambición en ese disparo. Chris Wood. Reyes. Gutiérrez. Pineda. Transporta la pelota. Zona de ataque. Todos conocíamos, Marito, la categoría de este partido. Un encuentro de preparación. Una prueba para los dos técnicos. Lo de amistoso ni se lo menciona. En este equipo que ha salido goleado y que vio que de amistad poco del rival. No, realmente acá no existen los amistosos ni mucho menos. Yo creo que son todos partidos importantes para una cosa o para la otra. El fútbol es sencillo, ¿no? Tenés que marcar uno más que el rival, pero acá marcaron la diferencia en el resultado y en el juego. No se puede comparar el juego de estos dos equipos. Tampoco. 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 Tampoco.